Música Soy Sabrina Videla de Rodríguez TV, hoy nos encontramos en el Museo Municipal de General Rodríguez donde se dictó el curso de cuidadores domiciliarios del plan social Hacemos Futuro organizado por el Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con DINAPAN y la Asociación de Mensajeros de la Paz Estamos con Marcela, una de las mujeres que se recibió de cuidadoras domiciliarias Bueno, Marcela, te queríamos preguntar, ¿hace cuánto tiempo perteneces al plan social? Programa social hace 11 años que estoy ¿Por qué otros cursos o trabajos pasaste? Hice muchos cursos, hicimos cursos de construcción, hicimos huerta, hicimos muchísimas cosas en el tema de cooperativas Además, teníamos una bloquera que producíamos bloques para acá, para General Rodríguez Pero bueno, eso se cayó cuando el Ministerio no bajó más la plata Y ahora estuvimos estudiando, terminé secundaria también Y ahora, bueno, ya tengo el certificado de cuidador domiciliario Así que a través del plan social pudiste terminar la secundaria y obtener el diploma de cuidadora domiciliaria Otro tema que queríamos tocar también es el tema falta Si ustedes faltaban en estos 11 años que estuviste, ¿cómo fue el tema pagos? O sea, si faltaban al trabajo, si no venían a cumplir las horas de cursada ¿Cómo se veían las consecuencias de eso? No, te descontaban, sí, una sola vez en 11 años me descontaron por un problema familiar que tuve que viajar Pero después no, todo normal, una sola vez me descontaron O sea, que si alguien faltaba, no venía a trabajar o a cursar, se le descontaba del salario Bueno, ¿planeás trabajar de cuidadora? Sí, porque yo estuve trabajando 5 años antes de esto con adultos mayores Y después 2 años más en otro lugar con adultos mayores Y bueno, esto me va a ayudar a poder ingresar al Benvenuto donde yo quiero Que ahí trabaje 5 años Bueno, buenísimo con eso entonces Entonces el plan social te ha ayudado a desarrollarte y a crecer económicamente, ¿no? Sí, la verdad que sí Y a terminar tus estudios Bueno, muchas gracias Marcela y esperemos que tengas mucha suerte